Música El viernes 9 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio Mosconi de nuestra universidad se llevó a cabo otra fecha del ciclo Música en la UNAJ. En esta oportunidad el público asistente disfrutó de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela dirigida por Darío Domínguez Sodo. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La verdad que fue un debut mío como solista increíble, la verdad que no esperé que fuese tan bueno. Tocar en esta universidad para mí significa mucho, siendo que es una universidad del pueblo y es un poco contradictorio con la obra, un estilo rococó que, bueno, si sabemos, era dirigido a las clases altas. La obra en sí es una obra romántica de Tchaikovsky, pero orquestada en modo clásico. Todo el cuerpo de madera, dos clarinetes, dos oboes, dos flautas, dos cornos, dos fagots y, bueno, la cuerda, como es de costumbre. Y, bueno, es simplemente una experiencia única, la verdad que mucho tiempo preparándola y, bueno, todo se plasma en esos 20 minutos de obra que son indescriptibles en realidad. Puro Tchaikovsky con dos obras muy contrastantes dentro de lo que es el repertorio de él, con un solista ex integrante de la orquesta que se tocó unas variaciones de rococó muy bien tocadas, que incluso es la primera vez que tocó como solista y se mandó con una obra de gran dificultad, virtuosismo, y lo hizo realmente muy bien. Y después pasar a la Cuarta Sinfonía, una de las grandes sinfonías de Tchaikovsky, con todo el brillo, con toda la energía, y haberlo resuelto muy bien con la orquesta, con toda la dificultad que esto lleva, que representan pasos importantes para la orquesta y, bueno, el entusiasmo de una sala llena que se venía abajo, ¿no? La verdad que con mucha satisfacción para todos nosotros, por supuesto. La verdad que con mucha satisfacción para todos nosotros,